hola qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí estamos grabando este vídeo y déjenme decirles que jugué mis tres partidas de protección de rango y las tres de las tres las perdí pero no me quitaron puntos por la protección de rango y todavía después de perder la tercera partida consecutiva me sale una foto de urban tracker diciéndome que tengo 25 minutos para que tengo protección de rango y la vuelvo a jugar y la perdí y no te estoy mintiendo te voy a mostrar aquí en historial cuatro derrotas consecutivas en rango me queda me queda grande el arranque no no puedo competir con ellos nada más saqué un segundo lugar aquí pero mira hice 18 kills 11 kills aquí salí negativo aquí también mira esta la perdimos por un punto a no la segunda esta si salimos positivos y volvimos a salir negativos y bueno que les digo la idea del vídeo no solamente es para que aprovechen para jugar sus partidas de arranque porque hay protección de rango más que nada si no te has enterado de las 80 vistas que tengo en el canal seguramente habrá dos o tres que no sepan y por ejemplo aquí me pedía que jugar a dos partidas igualadas si no te gusta la la misión que te dan la puedes cambiar por 20 de créditos y si no te gusta la segunda o por otros 20 créditos de la cambia digo 40 si no mal recuerdo en esta me dice quedó entre los tres mejores con menéndez y este vídeo siempre siempre que sale este tipo de eventos siempre lo grabó mira vamos a utilizar al lurch santa claus vamos a jugar en blackout en primera persona solitos y vamos a jugar el modo campero para poder llegar en tercer lugar y pues demostrarte que no necesitas a menéndez para para poder hacer el desafío vamos a cambiarnos de clase nos gusta más el ninja y es que la razón de que dice con menéndez porque la primera vez que salió este tipo de evento el del desafío salía menéndez que te decía que tenías que trabajar colaborar con él básicamente y por eso no lo han cambiado desde que hicieron ese evento no lo han cambiado y sigue diciendo que que lleguemos a tercer lugar por lo menos en battle royale con menéndez y no necesitas la skin de menéndez hay mucha gente nueva que ha llegado al juego y obviamente no obtuvieron la la skin de menéndez y pues estoy un poquito desanimado esperemos que este ejemplo y salga la primera y ya tenemos poco tiempo para para hacer el desafío vamos a caer hasta acá no mejor en manicomio cae menos gente a 1500 metros para ser de los primeros en caer por si cae uno con nosotros tener la opción de tener un arma primero y antes de que él agarre un arma poderlo matar vamos a ver si alguien cae con nosotros parece que muchos cayeron se aventaron antes que nosotros a ver aquí en este siempre hay arma vamos a agarrar esta una ppsh vamos a agarrar la bruan en lugar de la ppsh vamos a escondernos aquí tantito están tocando la puerta ahorita vengo Gracias. 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 Vamos a ponernos esto. Gracias. Creo que en lugar del arroz vamos a llévanos la Q9, me gusta. Cargador ampliado. Ya voy retrasado porque... ¿Esta cuál es? Grau. Ya no necesitamos balas. Creo que ya nos vamos. Aswalt. Que tan dañados estamos. Si estamos. Grosa. Vamos a ponernos esta. Tiro los mods. Ah no. Así. Para el evento. A ver cuántos podemos matar con la grosa. Siempre hay vehículo acá. No me gusta el camión. Hace mucho ruido. Bueno este tampoco es que sea el silencioso pero... Kilo. Vamos a ver. vamos a tirar para acá como vamos en modo campero entonces no vamos a no tenemos prisa creo que tengo que hacer 20 kills con la grosa y ya llevamos una y como todavía no llego al nivel 21 ya quedan 51 bajar de puntos aquí en ranked no digo aquí en BR no me no es lo que me preocupa sino más bien llegar en tercer lugar vamos a vamos a subir puntos aquí en BR con vamos a quitarnos el arma mejor a ver revisamos las cajas por si hay algún mod bueno aquí hay alguien creo que no nos habíamos curado lo estoy escuchando lo estoy escuchando vamos a ver dónde cayó la caja cerca de donde había marcado ya quedan 42 ya quedan 42 vamos a ver si nos alcanza el tiempo 47 segundos creo que debería haber agarrado un vehículo bueno si ahorita si ahorita veo uno si lo agarro airdrop incoming airdrop 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 ya aquí a un lado del reloj es en donde te dice el tiempo estamos cerca aunque vamos a seguir utilizando la grosa y si quedan o reconocemos alguno que sea real utilizar nuestra debería de dejar de lootear porque quedan 26 está aquí adentro airdrop airdrop ha sido delivered Ya me vio el avión Vamos a cubrirnos por si nos dispara aquí ¿Por qué no me puso la Sniper? Vamos a rotar por acá Todavía quedan 16 ¿Por qué no me puso la Sniper? 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 ¡Suscríbete al canal! No me gusta esta zona. ¡Suscríbete al canal! 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 esa música después de haber perdido cuatro partidas de MJ igualadas y matamos a la sniper pero 10 kills dos reales por lo menos me parece que el que mate con el AK-47 desde el techo ese era real porque eran de los últimos cuatro o de los últimos tres me parece y el último y vamos a ver que si con todas las partidas de con menéndez quedando entre los tres primeros y mi emote que chafes las siguientes partidas de ah mira ya subí la grosa al nivel 5 fíjense queda entre los tres mejores con menéndez en battle royale una vez gana el mayor rango el mayor rango es ser el ganador deber básicamente estos son de los desafíos que duran que tienes 12 días para terminarlos estas las voy a hacer jugando en alcatraz en primera persona porque es en donde nos encontramos a los bots juegos contra bots básicamente abre suministros de lanzamientos abrimos tres cajas ya le llevamos avanzado mata a 20 enemigos matamos a 6 ya le avanzamos termina entre los tres mejores en partidas de igualadas deber tres veces y eso te digo lo vamos a hacer en alcatraz no les enseñe que aquí arriba te decía que te daba fichas y fíjate vamos al evento acá tenemos 1776 esta cuesta 4000 y esta cuesta 2000 ya cumplimos las los tres desafíos diarios y todavía nos quedan 12 días para que está bien chiquita la letra sí 12 días y tres horas a la hora que estoy jugando este a la hora que estoy grabando este vídeo entonces jugando las de alcatraz voy a cumplir todas las de br y vamos a hacer más rápido la el desafío y cada que juegas una partida lo que sea te va dando de estas fichas y regresa al al vídeo y cuando te ahí en donde estaba leyendo arribita te decía cuántas fichas te daba por la partida que jugaste pero si lo quieres hacer más rápido haz los desafíos sobre todo si tienes poco tiempo para jugar y esto también lo digo por si me está escuchando se ayuda y tilina si haces los eventos te da puntos de experiencia que te ayuda a llegar más rápido a bueno a terminar el pase de batalla mira este te da por leer los cómics al final siete mil de experiencia y básicamente todos los a ver vamos a ver si estos desafíos te dan experiencia no pero esto es de temporada sí pues ah bueno quedó ahí una un gameplay más o menos decente no gracias por acompañarme gracias por ver reciban todos un saludo les deseo suerte a todos nos vemos a la próxima bye